Oye, 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 a mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata Rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Barra Ese booty en la disco rebota Ese booty en mi cama rebota Ese booty en la plancha rebota Ese booty en las redes se explota Ese booty rebota, rebota Rebota, 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 ese booty rebota, rebota Muevelo La mano arriba, cintura soga La mano arriba, cintura soga La mano arriba, cintura soga La mano arriba Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Muévelo, muévelo Yeah, 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 yeah Rebota, 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 ese booty rebota, rebota Hey, rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Hey, rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Hey, rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Gracias.